La Diputación de Ciudad Real, presidida por José Manuel Caballero, ha aprobado a instancias del área de atención a las personas una nueva convocatoria del Plan de Emergencia Social, mediante el que se atiende a personas que se encuentran en situación de riesgo y exclusión social en la provincia. Las ayudas a los más vulnerables centran así el inicio de la ejecución de los presupuestos de la Diputación para 2023, una iniciativa que estará vigente hasta el próximo 15 de diciembre y que cuenta con una inversión de 1.250.000 euros. Conscientes de la grave situación internacional provocada por la crisis económica derivada de la pandemia, cuyas consecuencias económicas y sociales continúan, agravada por la persistencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, que sigue tensionando el nivel general de precios, a través principalmente del gas natural, los carburantes y los alimentos, la institución provincial ha decidido mantener este Plan de Ayudas con el objetivo de ofrecer protección a las personas que presentan dificultad económica y que no están bajo la cobertura de ningún sistema de protección o este resulta insuficiente. A pesar de que la situación económica es mejor, que se han reducido sustancialmente las cifras del desempleo, a pesar de todo esto hay todavía familias en nuestra provincia que les falta lo más básico, alimentos para comer y ropa para vestirse. Por eso iniciamos la ejecución del presupuesto con el año, planteando 1.250.000 euros para atender a los más vulnerables, para ser solidarios con ellos y para que puedan tener lo imprescindible como es comida y alimentación y hacerlo a través de los servicios sociales municipales en cada uno de los pueblos de nuestra provincia. Los servicios sociales de los ayuntamientos ya pueden iniciar la tramitación de expedientes para que las familias que no tienen recursos puedan acceder a prestaciones no periódicas en especie en materia de alimentación, higiene, aseo y en algunos casos para medicinas, calzado y vestido, así como para afrontar gastos de suministros del hogar, alojamiento y desplazamientos. En base al Plan de Emergencia Social se conceden prestaciones no periódicas en especie a personas físicas con la finalidad de paliar situaciones excepcionales y urgentes que puedan provocar o agudizar el desarraigo o la marginación social. De la convocatoria se desprende asimismo que serán gastos subvencionables los derivados de la compra de alimentos y de artículos de limpieza y de aseo personal, aunque se contemplan también otras situaciones excepcionales. No serán gastos subvencionales los destinados a cubrir pagos de hipoteca, gastos corrientes de alquiler, vacunas, material escolar, inversiones en obras y reparaciones de inmuebles, ni los derivados del equipamiento del hogar, ni todos aquellos que con su realización no consigan dar una solución estable en el tiempo a la problemática social detectada. En cuanto a los beneficiarios solicitantes hay que reseñar que han de ser mayores de edad y residentes en la provincia de Ciudad Real, deben carecer de medios económicos y acreditar que se encuentran en situación de emergencia y de vulnerabilidad social, así como en riesgo de caer en la exclusión social. También es necesario que no se haya recibido ninguna otra ayuda por el mismo fin proveniente de otras instituciones, ya sean públicas o privadas, y no ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, excepto la vivienda habitual.